¡Hola a todos! Bienvenidos de vuelta a mi sofá en el romántico barrio de Cetuan. Como siempre, soy Daniel de aprendemásingles.com y hoy vamos a hablar un poco de la primavera, ya que tenemos un clima más agradable aquí en Madrid. A mí me está entrando la típica euforia primaveral. Y tengo una pregunta de Jesús en Chile. Jesús dice que en Chile, ya que es verano, ¿quiere saber cómo se diferencia la pronunciación de worm, gusano, y warm, cálido? Worm, warm. Worm, warm. Pues, la diferencia es esta. U, O. U, O. Que son dos vocales distintas. Pondré un poco de explicación fonética en el post que hago para este vídeo, pero de momento solo hace falta escuchar los sonidos. Worm, warm. Worm, warm. Que son sonidos muy distintos. Te voy a dar un par de ejemplos más. Os voy a dar un par de ejemplos más a todos aquí en YouTube-landia. Que podríamos decir también burn de quemar. Born de, bueno, ¿de qué? De nacido. Por ejemplo, burn, born. Burn, born. Es la misma diferencia entre los dos sonidos. U, O. Burn, born. Uno más podría ser shirt and short. Shirt de camisa. Short de bajo o pequeño. Bueno, de corto, más que nada. También se usa pantalón corto, pero normalmente yo lo pondría en plural. Shorts, como pants o trousers, que son plurales por no sé qué motivo, pero son plurales. Shirt and short. Nada más para hoy. Esta cosa de la fonética siempre es un poco complicada. Pero la cuestión siempre es reconocer que hay muchos sonidos en inglés que no existen en español y aprender un poco a diferenciarlos porque, porque si no, si estamos hablando el inglés como si fuera el español es difícil que la gente nos entienda con muchas palabras. Palabras básicas de toda la vida. Si nos entienden así será por el contexto y no por la buena pronunciación que tenemos. Así que nada, gracias Jesús, Jesús, por la pregunta. Pondré un enlace aquí para que la gente que vea eso pueda hacerme otra pregunta ahí. Mejor por correo casi que en los comentarios aquí porque los comentarios los veo poco, pero si me mandas un correo ahí, te intento contestar la pregunta como mínimo. Tengo muchas preguntas llegando pero hago lo que pueda. Nada más, que pases un muy buen día y hasta la próxima. Bye.